Chibiricas, misas y cantantes, estas son las famosas que fueron madres en 2023. ¡Ay, qué bonito! Nadia Ferreira. La modelo paraguaya dejó atrás sus medidas perfectas no sólo para ser la esposa de Marc Anthony, sino también para convertirse en la madre de su pequeño hijo, a sus apenas 24 añitos. ¿No te parecen tiernos? Yailin, la más viral. Otra de las mamacitas más virales de este 2023 es sin duda Yailin. A quien la maternidad le sentó muy bien. Pues aunque el padre de su pequeña Catleya es Anuel, ahora quien la consiente a ella y su bebé es el buen Tekashi. ¡Kazu! Kazoo y Nodal dieron la bienvenida a su primera hija el pasado 14 de septiembre. La artista de 29 años sorprendió a sus fans con tiernas imágenes de su maternidad. Además, junto a su gran amor, Christian Nodal. Yuridia. Con la llegada del pequeño Benicio el pasado mes de julio, la mexicana se convirtió en mamá por segunda ocasión. Benny es fruto de su gran amor con Matías Aranda. Y juntos nos llenan de ternura. ¡Maitepa Ronnie! Eres nuestra más grande bendición, señaló la ex chica RBD a través de redes sociales el pasado mes de mayo. Su bebé es una niña y lleva por nombre Lía. Recordemos que junto a su esposo Andrés Tobar, revelaron la noticia en pleno Día de Reyes a inicios del año. Cintia Rodríguez, la guapísima presentadora y esposa del cantante Carlos Rivera, también nos sorprendió con León, el primogénito de la pareja, quien nació el pasado 3 de agosto. Y desde entonces festejan a su bebé cada día de su vida. Paris Hilton, la multimillonaria empresaria y su esposo Carter Rome, dieron la bienvenida a su primer hijo a través de un vientre de alquiler a inicios de este año. El pequeño lleva por nombre Phoenix. Asimismo, en noviembre anunciaron el nacimiento de London, su segunda hija, Priscila Chang. El dueño de Facebook junto a su esposa también anunciaron la llegada de su tercer retoñito el pasado 24 de marzo. Se trata de la pequeña Aurelia Chang Zuckerberg, quien se ha convertido en toda una bendición para estos millonarios papitos. Susana Gómez Y por supuesto, el más emocionado con la maternidad sin duda es el pretty boy Maluma, quien a través de sus canciones, videos e imágenes, reveló el embarazo de su novia Susana Gómez. El verdadero Maluma Baby será una niña, a quien llamarán Paris. Melanie Mill Sí, chicas, la prometida de Nacho Mendoza también está a la espera de su segundo bebé. Y a propósito de la celebración del Día del Padre, la modelo aprovechó para dar la noticia de un nuevo hermanito a Melina, su pequeña hijita, y obvio, a su amado. ¡Bravo por ellos! Hillary Tuff La ex chica Disney tiene una nueva pancita a la vista. A sus 36 años, la actriz está a la espera de su cuarto hijo junto a Matthew Coma. La noticia la dieron mediante una divertida fotografía con adorables pijamas de toda su familia. ¡Es hermosa! Pero bueno, chicos, este año trajo consigo muchas bendiciones. Esperemos que estos famosos sean los mejores padres. ¿Cuál es tu pareja favorita? ¿Quién te sorprendió más? ¡Bye, bye, viralitos!